Tú eres muy bonita, estás como un tren Eres inteligente y muy amable también Me gustas tú, pero no me he enamorado Mis sentimientos son privados, gustas tú A la oscilla no hay garantías No solo hay un corazón No, 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 no me he enamorado de esa adoración Tengo un solo corazón Eres una chica rica y puedes bailar también Me gusta tu ropa y tu sonrisa también Me gustas tú, pero no me he enamorado Mis sentimientos son privados, gustas tú A la oscilla no hay garantías No solo hay un corazón No, 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 no me he enamorado de esa adoración Tengo un solo corazón A la oscilla no hay garantías No solo hay un corazón No, 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 no me he enamorado de esa adoración Tengo un solo corazón Tengo un solo corazón Esta una sola situación Yo tengo el sol Yo tengo el cielo Tengo el mar Y eso es Bastante A la oscilla no hay garantías No solo hay un corazón No, 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 no me he enamorado de esa adoración Tengo un solo corazón A Lucía No hay garantías A Lucía No hay garantías